Buenos días, compartimos un nuevo reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas en el día de hoy con la doctora Analia Rearte, que es la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, porque el doctor Alejandro Costa está en Salta con parte del equipo de Nación trabajando con la jurisdicción. Buenos días. Bueno, en el día de ayer se han notificado 14.740 nuevos casos de coronavirus, lo que nos da un total acumulado de 824.468 casos, con una incidencia de 1.817 casos por cada 100.000 habitantes. El promedio de casos en diarios en la última semana fue de 12.551 casos. Según los reportes de las jurisdicciones, al día de ayer teníamos ingresados en unidades de terapia intensiva debido a coronavirus 4.007 pacientes, con un porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva del 62,5% para el total país, siendo para la región del área metropolitana de Buenos Aires del 63,8%, de provincia de Río Negro del 89%, para Mendoza del 82% y para Tucumán del 80%. El total de fallecidos que tenemos acumulados al día de la fecha es de 21.827 personas, con una tasa de mortalidad de 481 casos fallecidos por millón de habitantes, lo que nos da una letalidad de 2,6%. En relación a la cantidad de testeos realizados en el país, en las últimas 24 horas se han realizado al menos 26.481 testeos, sumando un total de 2.110.994 test realizados desde el inicio de la pandemia, con una cantidad de 2.521 testeos por millón de habitantes. En relación a las personas recuperadas, ya del total acumulado de casos que tenemos, más del 80% se han recuperado. En las últimas 24 horas se han recuperado 11.255 personas y llevamos acumuladas 660.272 personas que ya se han recuperado. Muchas gracias. Seguimos trabajando en las provincias con el Detectar Federal, ya en 16 provincias visitadas. Y en esta semana, hemos vuelto en el día de ayer, un grupo del Ministerio de Salud de la Nación, que hemos trabajado durante 4 días en la provincia de Tierra del Fuego. Ha viajado otro grupo a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba. Está otro contingente a cargo de la doctora Judith Díaz Bazán en la provincia de San Juan. Y, como dijimos, el doctor Alejandro Costa en Salta. Seguimos trabajando en Santa Fe, seguimos trabajando también en Jujuy. Seguimos en contacto en función de todas las actividades por vía virtual con todas y cada una de las jurisdicciones. En el día de hoy, el análisis es para mostrar la vigilancia epidemiológica de laboratorio en relación a los virus respiratorios que se han identificado en Argentina en lo que va de este año. Podemos ver claramente cómo al principio, las primeras semanas, hasta la semana 9, 10, teníamos una circulación de varios virus respiratorios. En Salmón se ve el virus para influenza. En violeta se ve el virus adenovirus y arriba, muy chiquitito en gris, está el metaneumovirus. Y abajo, en un azul más fuerte, el sincicial respiratorio. El resto de los colores son diferentes tipos del virus de la influenza. Y cómo a partir de la semana 10 empieza a predominar el SARS-CoV-2 para realmente después desplazar el resto de los virus respiratorios, como sucedió en la pandemia de 2009, como el virus H1N1 de la influenza ha realmente desplazado el virus pandémico al resto de los virus respiratorios. Y en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, lo que se ve es la proporción de los aislamientos. Y en la siguiente diapositiva se ve, digamos, el aislamiento de los virus respiratorios según la edad. Y fíjense cómo esos virus respiratorios que vimos que circulaban en las primeras semanas circularon a expensas de los niños y las niñas. Los menores de 4 años han tenido parainfluenza, han tenido adenovirus, han tenido sincicial respiratorio y cómo a partir de los 10 años esa proporción, esa circulación disminuye claramente para ser desplazada y con un predominio dominante del virus. Es por eso que volvemos a repetir ante los síntomas respiratorios, cuando en otros años realmente podíamos tener una cantidad importante de virus respiratorios, en este momento la inmensa mayoría de los virus respiratorios que circulan es SARS-CoV-2, por eso ante el dolor de garganta, la tos, la febrícula, desde 37.5, no subestimarlos y pensar que lo más probable es que el diagnóstico sea COVID-19. También en este trabajo federal y habiendo estado la semana pasada un equipo de Nación en la provincia de Río Negro, vamos a compartir las reflexiones y el trabajo conjunto del Ministro de Salud de esa provincia, el doctor Luis Fabián Zagiv. Buenos días Carla, buenos días Analia, buenos días a todo el país. Bueno, les voy a hacer un repaso de lo que hemos hecho en la provincia de Río Negro en estos meses de pandemia, que nos ha tocado vivir, en principio, y que nos toca vivir, en principio quiero destacar el acompañamiento del minuto uno de todo el equipo de trabajo del doctor Ginés González García, todos los secretarios y subsecretarios, la verdad que nos hemos sentido apoyados desde el primer momento, tanto a nivel político como a nivel de gestión de salud, de gestión de equipamiento, la verdad que en esta lucha estamos cuerpo a cuerpo y lo agradecemos continuamente. Desde la llegada del equipamiento, últimamente la llegada de los equipos de trabajo que nos están dando una mano en las terapias, la verdad que es solo un agradecimiento por hacerles llegar, ya lo hemos hecho personalmente, por supuesto, a todo el equipo de trabajo. Nuestra estrategia ha sido en primer momento ampliar los laboratorios, teníamos solo uno en condiciones en la ciudad de Viedma y hemos ampliado dos más, en general Roque, la posibilidad que tenemos de ampliar uno más en Cipolletti, esto nos ha hecho llegar muy rápido con los hisopados y con los testeos y con los contactos estrechos, a los positivos lo más rápido posible en su momento de internados, ahora con la posibilidad de tener la internación domiciliaria. A partir de esto hemos hecho una estrategia en barrios, hemos salido a hacer búsqueda activa, lamentablemente por el nivel de contagio hemos tenido que en varias ciudades hacer cordones sanitarios, cerrarlos, bajarlos a fase 1, lo cual nos dio muy buen resultado, sobre todo en Valle Medio, donde tenemos seis localidades una al ladito de la otra que tienen una vida en común, tanto social y económica y por supuesto con la salud, y a partir de ese trabajo estuvimos cuatro meses sin contagio después de este trabajo. A partir de la semana pasada, con la llegada del subsecretario, el doctor Collia, hemos puesto en funcionamiento en la localidad de Cipolletti y en General Roca, el detectar federal, creo que es una herramienta más para este momento de la pandemia y nosotros nos hemos hecho eco y empezamos a trabajar en estas dos ciudades. Todavía no tenemos un relevamiento hecho respecto a esto porque fue muy reciente, pero por supuesto es una herramienta que vamos a adoptar con la llegada de más test de antígeno para tener rápido los resultados, para llegar rápido al barrio, para tener lo más rápido que podamos a las personas aisladas. Nosotros, ya como les dije, hemos trabajado en conjunto con Nación y en la última parte que nos han dado un importante apoyo a todo el sistema de salud, a todos nuestros recursos humanos. Nosotros hemos multiplicado por tres las camas del sistema público, hemos hecho el ingreso de recursos humanos a lo de 500 personas. Y el apoyo que hemos tenido hasta ahora y en este último tramo con más razón, con recursos humanos, ha sido muy bueno y esto es todo en beneficio de la población. Solo le quiero dejar un saludo a todo, absolutamente a todo el recurso humano de la provincia que viene haciendo frente a esta pandemia con todos los recursos que puede poner a disposición la provincia con la ayuda de Nación. Le quiero mandar un saludo especial a ellos. Muchas gracias. Como decía el Ministro, este trabajo entre Nación, las provincias, cada municipio buscando una respuesta específica para cada situación y este complemento, este fortalecimiento del Detectar Federal con esta innovación tecnológica para agilizar la gestión de los casos es muy importante y en eso estamos, como desde el principio, trabajando y cada vez y en este momento ya desde la presencialidad pudiendo acompañar con equipos a las jurisdicciones, compartiendo experiencias, lecciones aprendidas y también llevándonos conceptos muy enricosedores para poder compartir con otras provincias. Muchas gracias. 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 Gracias.